Te dicen que calcules la integral de, este sí es de examen ya, de f de x igual a 1 medio menos seno de x. Entonces, antes de hacer nada hay que dibujarlo, ¿vale? Vamos a ver. Vale, para dibujar esto entre 0 y pi medio, tú ya sabes que te va a dar una cosa así, el seno. Vale, pero es que te pone 1 medio menos el seno, o sea, que para 0 valdría 1 medio, así que empezaría aquí. Y para pi medio valdría menos 0,5, porque seno de pi medio es 1, 1 medio menos 1 es menos 0,5, ¿vale? ¿Y qué forma tendría en medio? ¿Qué? Es que el problema que tiene esta es que corta el eje, y el área que te dé por encima es positivo y la que te dé por debajo es negativa. Entonces, si la sumo a las 12 me va a restar y me va a dar 0, no puede ser. Algo tengo que hacer. Tengo que calcular el punto de corte. ¿Dónde se corta? Para saber por dónde pasa. Y separar los puntos de intervalo. Entonces, el punto de corte sería 1 medio menos seno de x igual a 0. El seno de x vale 1 medio cuando x vale 30 grados, ¿vale? Que es pi sexto. O sea que esto sería una cosa así. ¿Vale? Entonces tendría que hacer la integral de 0 a pi sexto de 1 medio menos seno de x. Y luego la integral de pi sexto a pi medio de 1 medio menos seno de x. Esta me va a dar negativa. Y luego sumarla. Cambiarle el signo a este y sumarla. Esto sería x partido de 2 menos seno de x. La integral del seno es el menos coseno, ¿no? Sería x medio más coseno de x. De 0 a pi sexto. Esto sería pi partido de 12. Más coseno de pi sexto. Coseno de pi sexto, ¿cuánto es? Voy a poner en radianes. Si. Ode. Coseno de pi partido de 6. Raíz de 3 partido de 2. Menos. 0 más coseno de 0 que es 1. Esto da pi partido de 12 más raíz de 3 partido de 2 menos 1. Que me da igual lo que sea. Yo lo dejo así. Y ahora esto sería. 1 medio de x. O x partido de 2. Más coseno de x. Desde pi sexto. Hasta pi medio. Esto sería. Pi partido de 4 más coseno de pi medio que es 0. Menos pi partido de 12. Menos coseno de pi sexto que es menos raíz de 3 partido de 2. Efectivamente esto da negativo. Lo que se ha sustituido aquí. Sería. Pi medio partido de pi cuarto. Coseno de pi medio es 0. Menos pi sexto partido de 2 que es menos pi 12 menos raíz de 3 partido de 2. Y quedaría. Quedaría esto menos esto. Es decir. Pi 12 más raíz de 3 partido de 2 menos 1. Y esto le cambio el signo porque tiene que ser positivo. Menos pi cuarto más pi 12 más raíz de 3 partido de 2. Les mercados es 1 a 1. Y esto lo que se dice. Pie centeno de piño. Pocaína de piña. Paz. Paz. Gracias.